...pública aquí y allá con distintos episodios que han terminado de manera trágica, en algunos de los casos con peleas y riñas... ...como la de Rafael Castillo. ...callejeras como la de Rafael Castillo, exacta. Que finalmente hoy detuvieron al hombre que se había profugado luego de haberle disparado con una pistola calibre 22, luego de una pelea entre chicas. Había sido una pelea entre chicas y se involucra otro y bueno, y le dispara. Un ratito lo contamos. Lucas Jerez, rápido, ¿qué está pasando en esa? Y se están llegando los repatriados, una vez más, un nuevo vuelo. Efectivamente, Paulino, buenas tardes. Tercer vuelo de repatriación desde Israel hasta Ezeiza vía aeropuerto Fiumichino. Son 229 los pasajeros que están llegando a esta oportunidad y ya registran más de 720 los ciudadanos que retornaron en este operativo regreso seguro. Aeronave que aterrizó a las 15.50 exactamente y prácticamente una hora después ya irrumpen en el horizonte con sus sonrisas, con su emoción, mirando a sus familiares, tratando de localizarlos para darles ese abrazo tan esperado, Paulino, después del horror que atravesaron cada uno a su manera, cada uno a su medida, con más o menos comunicación con sus familiares. Lo cierto es que hoy es un día de completa emoción, Paulino. Definitivamente, y allí estamos observando las imágenes. ¿Cuántos son los que llegaron hoy, Lucas? 229. Confirmado por la gente de prensa de Aerolíneas Argentinas, se había hablado de 2.19 en principio, lo que constituyó un vuelo de 14 horas y 3 minutos. Es el tercero, ¿verdad? Efectivamente, es el tercero. El primero fue el domingo del Día de la Madre, cobertura que por supuesto estuve personalmente haciendo para la Nación Más, y después el segundo vuelo llegó el día martes. Este se prolongó un poco más, había salido hace poco más de 24 horas este Herbas 330-200, que finalmente acaba de aterrizar en este complejo aeroportuario Ministro Pistarini. ¿Por qué les digo complejo y no aeropuerto, Ministro Pistarini? Porque estamos en las adyacencias. En el hangar número 5 de Aerolíneas Argentinas, donde están los vuelos charteados, que son los vuelos para los cuales no se puede comprar ningún tipo de boleto. Están cerrados exclusivamente para todos los argentinos que deseen, importante este término, que deseen volver a la Argentina, porque no son pocos los que optaron por quedarse en el viejo continente hasta tanto la situación se empiece a restablecer. Esperemos pronto. Los gritos, la emoción, el reencuentro paulino aquí, en este lugar, en este tercer vuelo. Estamos viendo un pasaje bastante heterogéneo. Algunos menores, otros mayores, que tienen un semblante por lo menos de turistas, otros tantos de intercambio hace unos meses en Israel, todos ellos huyendo del horror. Con bandera israelí en mano, vamos a ver si nos podemos acercar. Si tenemos tiempo, paulino, decimos vos, para poder dar la bienvenida. Sí, hablemos con algunos de ellos, aunque sea un par de minutos, dale. Mirá, esta es la otra cara, porque muchos ya dieron el abrazo a su persona esperada, otros tantos no, porque no paran de bajar, pero son 229. Queremos ver si... A ver, vamos a meternos un poquito más para acá. Estamos respetando, por supuesto, este momento, que es muy íntimo, que es crucial, y que, bueno, después de 14 horas de un vuelo ajetreado, por supuesto que algunos tendrán más ganas de... ¿Cómo le va, señora? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo fue el vuelo? Cuénteme todo, por favor. Todo excelente. La verdad que se portaron maravillosamente, la Cancillería Argentina y la Embajada Argentina en Israel, se portaron maravillosamente. ¿Cómo es su nombre, señora? Verónica. Verónica, la vamos a seguir en vivo, a ver si ya abrazó a sus familiares o no. ¿Cómo? ¿Las encontró a sus familiares o no? No, todavía no, les agradezco. Lo único que, por favor, les pedimos aquí al pueblo argentino que ayuden al Estado de Israel, que están pasando por una situación extremadamente terrible en estos momentos. Tengo amigos que están secuestrados, que han matado a bebés, y le pedimos, por favor, al nuevo presidente o a la presidenta, quien se está postulando en estos momentos para dirigir nuestro país por cuatro años más, que tengan en cuenta que el Estado de Israel siempre colaboró con Argentina, siempre hizo ayuda humanitaria, siempre el Estado de Israel estuvo, para los argentinos, cuando nos colocaron dos bombas en la Embajada de Israel y en AMIA, el Estado de Israel mandó a todos la ayuda humanitaria para el pueblo, para nosotros que somos argentinos y nos identificamos con nuestro país. Amamos a nuestro país como amamos a Israel. Así que, por favor, les pedimos encarecidamente. Nos han tratado maravillosamente. La embajada, la cónsul en Italia alojó a chicos que no tenían ni siquiera dónde alojarse. Así que ella llegó hace un mes, la cónsul argentina en Italia, tiene a su hijo en un Airbnb y alojó a jóvenes argentinos porque no tenían dónde alojarnos. ¿Cómo adjetivás esto que te pasa? ¿La angustia de los que quedaron? ¿Tu alegría por haber vuelto? Es terrible, es una mezcla de sentimientos que no se puede explicar. Es un dolor insoportable. Es un dolor insoportable. ¿Cómo? Muchas gracias. Bueno, Paulino, qué testimonio. Uno de los tantos. Fantástico. De los 229 pasajeros que con mayor o menor urgencia necesitan, necesitan el abrazo de su familiar después del horror. Vamos a seguir recorriendo, conociendo historias, mientras vemos, calculamos que una abuela, con este abrazo tan elocuente... Sus nietos, ¿no? Suponemos. Y si no, la bautizamos como abuela, claro. La autoproclamamos abuela. Bueno, a ver, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo fue el viaje? Bien, bien. Largo, ¿no? Por favor, sí. Ahí estamos viendo con tus hijos, ¿no? El reencuentro con la abuela, ¿es correcto? Sí, con la abuela, sí, sí. ¿Cuánto tiempo después? No, ocho meses, porque vine justo en enero. Pero bueno, voy a saludar a mis papás. Adelante. Bueno, vamos, mirá, cámara testigo. Acá Diego la va a seguir. A ver si podemos mostrarles a ustedes el abrazo. Porque acá van pasando y van empezando a cabecear, tratando de localizar entre los tantos medios que habemos acá trabajando y también diferentes familiares, amigos y demás, para consumar ese abrazo, ¿no? Porque está la historia de Constanza también, que es una mamá cuya hija se fue hace dos meses a Israel y que todavía no la ve. Constanza, ¿no la ves todavía? No la veo. Estoy prestando atención a... Estás un poco más tranquila, si cabe el término. Estoy emocionada, no puedo ni hablar. Largalo todo, Constanza. Mirá, estas situaciones son para eso. Veo todos los que van llegando, el agradecimiento de cómo el país los acompañó y bueno, entonces eso es lo que me emociona. ¿Cómo fue aquel sábado? ¿Cómo te enteraste? Porque me dijiste que estuviste en un evento y que el mismo sábado cuando todo... No, el mismo sábado cuando me iba a acostar, que eran como las cinco y pico de la mañana, recibo un WhatsApp de mi hija, que me dice, estamos en guerra, me manda unas capturas de pantalla y bueno, por supuesto que empecé a intentar llamarla a ver qué era lo que pasaba, cuál era la situación y ya, por supuesto, a partir de ese día no dormí hasta que salió de Israel hasta con destino a Roma, ¿no? Bueno, a esperar ese abrazo entonces, Constanza, muchas gracias. A esperar ese abrazo y realmente agradecida con todo. Me siento... son momentos en los cuales me siento muy orgullosa de ser argentina. ¿Qué pasa? Por ejemplo, recién hablamos con una señora que le quedaron amigos en Israel o conocidos. Nos quedó familia. Sí, claro, nos quedó familia. Mi hija tiene 22 años y bueno, los primos que son como 4 o 5, todos con las mismas edades, todos chicos contemporáneos, así que sí. Gracias, Constanza. Bien, Lucas, impecable tarea desde allí, impecable. Un abrazo y los aplausos de los que llegan. Mejor imagen y mejor postal imposible. Un abrazo, volvemos en un ratito. Un gran abrazo, Paulino. Un placer. Bueno, Julio Garro convocó a paritarias para los municipales en La Plata para el próximo martes. Mientras tanto, Ignacio Torres, Nacho Torres, el flamante gobernador de la provincia de Chubut, dijo que va a recibir al gremio de los docentes, a Tech, también el martes que viene, o sea, después de las elecciones.